El primero de julio de 2021, Brenda se enfrentó al dolor de perder a su hija de solo 10 meses. Desde su nacimiento, la bebé tuvo complicaciones. Tenía hidrocefalia y sopló en el corazón. A nosotros nos trasladaron ahí para una tomografía. De esa tomografía resulta que tenía que ser operación. Ella no sabía cómo lidiar con el dolor. Y en el Hospital Pediátrico de Legaria, ingresó al Programa de Cuidados Paliativos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Pero, ¿qué son los cuidados paliativos? Es brindar un apoyo y un soporte integral a los pacientes que padecen una enfermedad incurable o una enfermedad amenazante para la vida o una enfermedad altamente mortal. A través de cuidados paliativos se procura el buen vivir de los pacientes y el cuidado emocional de sus familias. Lo diferente de esta disciplina de cuidados paliativos a las diferentes disciplinas médicas o diferentes especialidades es que en paliativos atendemos al paciente, pero también atendemos a la familia. Insuficiencias orgánicas, enfermedades crónico-degenerativas y autoinmunes requieren de estos cuidados. La atención es integral. Incluye medicamentos, atención psicológica y distintos planes para cuidar su salud. Está integrado por un equipo interdisciplinario compuesto por un área médica, la parte de psicología, enfermería, trabajo social, rehabilitación, nutrición y odontólogos. A los familiares se les capacita para el cuidado del paciente y se les apoya para evitar el agotamiento emocional. Tenemos que cuidar a quien cuida porque eso es fundamental. Si hay síndrome de burnout, obviamente va a haber claudicación familiar y el paciente puede terminar abandonado. Para registrarse en el programa es necesario ser paciente de la red hospitalaria de la Secretaría de Salud, no ser derechohabiente del IMSS o ISTE y registrar a un familiar o cuidador responsable. Con imágenes de Mario Rodríguez, con uno, Sandra Moreno. Con imágenes de Mario Rodríguez, con uno, Sandra Moreno.